Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Hoy en el área de Ciencias Naturales vamos con mi proyecto de vida. Hoy con visión. Vamos a comenzar a elaborar. Bien, la visión es lo que ustedes estén proyectándose en un futuro, lo que quieren ser y hacer. ¿Cómo vamos a hacer la visión? Bien, comenzamos tipo cuento, ¿verdad? Vamos a colocar sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, dónde nacieron, su número de células, los nombres de sus papás, de sus hermanos, de todos los miembros que viven contigo, ¿ok? Podemos colocar, este, si tienes mascotas también, tu color favorito, tu comida favorita, este, y bueno, pueden colocarle también imágenes, fotos, todo lo que tú quieras para sustentar tu visión, ¿ok? Este, bueno, espero que les guste, que tengan presente todo lo que tú eres hasta hoy, para hacer tu visión, ¿ok? Cualquier cosita, bueno, pueden colocarle lo que quieras. Bien, nos vemos, chao. Chau.